Vamos a preparar unas galletas de chispitas de chocolate y Nutella Y vamos a necesitar 4 tazas de harina 1 taza de azúcar 4 huevos 2 teaspoons de baking soda Y 2 barritas de mantequilla Y una taza de chispitas de chocolate Y 2 teaspoons de vainilla Sabor vainilla Y la Nutella al gusto Bueno es todo lo que vamos a necesitar por ahora Vamos a deshacer muy bien la mantequilla Que esté a temperatura ambiente para que quede bien Vamos a agregarle la taza de azúcar También la vamos a mezclar muy bien Bien mezclada aquí No puede nada por ahí pegar Acá está lista para ponerle los huevos Y aquí le ponemos los 4 huevos Tegramos muy bien en la mezcla Vamos a ponerle 2 cucharaditas de extracto de vainilla Una Una Dos Y vamos mezclando Ok Ok vamos a echarle las 2 cucharaditas de baking soda Y también la vamos a mezclar Y también la vamos a mezclar muy bien Estén separados para los ingredientes secos Después nos vamos a mezclar a los ingredientes líquidos a esto A los secos Ok Ok aquí le vamos a poner la mitad de la harina preparada Vamos a echarle Porque esta es la mitad Y así le vamos calculando más o menos para que No quede ni muy Dura ni muy aguda Mezclado Ok aquí está Todavía un poquito agudita y la vamos a poner Un poquito más de poquito en poquito Para Que no nos quede tan dura Ok aquí ya está amasada Le puse como 3 cuartos de taza más de harina Porque está un poquito Aguadita Le está poniendo Tela en medio Ahí está una lista Así vamos a hacerlas todas hasta terminar Y ahí las ponemos al horno por unos 10 minutos También las pueden hacer sin tela Nada más así También salen bien Y así pueden hacerlas chiquitas Para que cuando ya se extiendan en el horno O grandes Depende del tamaño que ustedes quieran Pero más chiquitas Pues van a rendir más A ver más Ok aquí ya casi Terminamos La Masita esa para la galleta Si está muy Si se pega en las manos Quiere decir que no está lista todavía Y esa no No se pega Como les dije Le puse un poquito más de harina Para que Estaba un poquito aguadita Y así con esa acabó perfecta Como 3 cuartos de taza de harina más Ok pues aquí ya terminamos Salieron 3 docenas Estas más gruesas Están rellenas de nutella Y las otras chiquitas Estas No tienen Están más chiquitas No están Rellenas de nutella Lo siguiente que vamos a hacer Es Engrasar nuestro molde Para que no se pegue Y ya las vamos a acomodar Aquí Están Ahora las vamos a poner En el molde Para abrir Dejando espacios Porque van a Se van a extender Un poquito Para que no se peguen Bueno pues ya terminamos Y así es como quedaron Las galletitas De nutella Rellenas de nutella Con chispitas De chocolate O sea es como quedaron Y Nada más Las pusimos por 10 minutos En el horno Si Quieren que estén Un poquito más duritas Más Crojientes Las pueden dejar Otros 5 minutos más Pero Se quedan muy Suavecitos Bueno es todo Por el día de hoy Y espero Les gusten Y nos vemos En el siguiente video Gracias Gracias